La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nos lo mira y gloria de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 con nosotros en Jesucristo es un confiable ahora nos voy a desapuntar para nos reunir ahora nos voy a traicionar y desapuntar de nosotros esposos de esposa ahora nos voy a traicionar y desapuntar de nosotros freio ahora nos voy a traicionar y desapuntar de nosotros coleguanos de nosotros donos de trabajo y ahora Señor justicia hasta que nos corte fallece ahora nos corte Señor con nosotros un amigo fuerte y poderoso justo y confiable para la madre de Dios en el templo del cielo Señor Jesús corte a nosotros en el momento de dolor y de traicion en el momento ahora que se pasa atrás de nuestra lomba corte a nosotros en el momento que es imposible para hacer lo que hago que Señor sin fe pero que voy a recompensar es no que te buscamos de pobreza de traición de desempleo de desconfianza y de duda la que nos corte con el abo que nos gran ayudado Señor Dios está todo poderoso de una palabra que nos avisa que nos oporra infinitamente más de lo que nos propide ofensa de una palabra en el capítulo 3 versículo 5 y 6 que nos va a decir confía en el Señor con renter el corazón y no confía en el buen comprensimiento en el camino de reconocer y el guía el paso del Señor guía el paso del agua guía el pensamiento del agua deseo que nos rodez con nuestra vida Señor Dios donanos fuerza para nos recuperar y surpassar en el back Señor Dios está todo poderoso tener piedad de nos y tener duele y misericordia de nos que a minda Señor nos ayuda y ofendemos que nos acorda siempre como está mucho grande para falla y mucho perfecto Señor Dios para cometer un falto y permitir Señor que según el mundo que está llegando a nuestro fin nos también Señor Dios por llegar al fin de la duda que está tormentando nuestra alma y así en el momento que parece que nos dijimos nos por encontrar esto que por contestar y preguntar con buena razza ahora yud de bien yud 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 el mundo ayuda a nosotros ayudame ayudan así Señor Jesús nos or encontrar entre el mundo yud si tú es aquí lo que nos pide y roga que por donde nos picanan en el nombre de Jesús Amén lanta aur no des maya sea en cura Si Dios Amor Pagkiko te permiti maldat Si Dios esta Amor de como me te experienciado lo de como te gira en cruel y devastador te guardo así den nombre de Dios o den nombre de religión que día y como Dios lo acaba con maldad que día y como injusticia y dolor lo acaba con cerca destino final lo ayudado comprande el destino de los mundos lo mira con Dios Amor durante la historia y lo hay un mejor comprandimento un comprandimento mucho más amplio de Dios su amor para humanidad destino final escribir para Germain Felicia el bu que lo pone hasta el ateo quere den Dios